¿Van ustedes lo que odio cuando he grabado una cosa y luego no está grabada? Tips para cuando el gargajo va hacia abajo y haga un frío del carajo. En el primer tip, lo que pienso es que lleves mucha ropa arremetida por los pantalones. Que sí, que te da vergüenza si te pones por una sudadera que no vaya. Lo digo porque la parte de los riñones y la tripa puede coger mucho frío y pues luego no mola. Porque yo he tenido muchas veces problemas con no haberme tapado mucho los riñones. En el tip número 2 es procurar llevar medias interiores o calcetas. Pero preferirlo medias interiores porque la parte de los murlos también existe, ¿sabes? No es las piernas, un hueco y el resto de tu cuerpo, no. Y también se puede coger mucho frío. Y también procura llevar muchas capas porque si tienes calor con muchas capas te los puedes ir quitando y tal. Evita pasar mucho tiempo en el baño ya que se crea un microclima. Dentro del baño, me refiero ducha y lo que es eso. Ya que se crea un microclima en el que tú estás caliente y luego cuando sales te da el sopetón de hacer frío. Y lleva siempre el cuello tapado ya que te puede dar una carraspera, este tipo de cosas. También te puede resfriar por ahí. Yo lo que suelo hacer son camisas de cuello alto que más o menos te tapan así un poco el cuello. Sabes que sean un poquito gorditas porque tengo ahí algunas viejas que ya están así desgastadas del tiempo. Lleva camisas interiores. Yo por ejemplo lo que hago es las camisas que llevo en verano, luego las llevo interior para mantener un poquito algo de calor en los órganos que son vitales. Y evita recogerte el pelo. Yo en esto me refiero a que no te cojas colas ni te hagas moños ni cosas así. Por ejemplo si una diadema para que no te moleste el pelo porque el pelo en la parte de atrás también da algo de calor. Y pues eso está guay. Lleva tu propio labial a todos lados, que esto digo tu propio porque por el labial se pueden llevar muchas enfermedades. Y pero evitar usarlo mucho si es químico. Porque lo que llevan los químicos es que hace que te dé, te haga daño, más daño del que llevas. Y te lo hacen más. No sé si en los herbolarios pueden tenerlos naturales, pero es muchísimo mejor que busquéis por ahí por el Youtube, por ese mundo extraño en el que estoy yo, porque nos estamos viendo. Que como hacer uno natural así guay. Otra, usar crema hidratante en la carita y en las manos. Porque por ejemplo a mi invierno la parte de aquí se me hace un asco y es asqueroso y es áspero y no mola. Llevo un abrigo largo y gordo para que te lo agarres en el cuello. Yo llevo siempre, este es mi super abrigo sensual, que tiene capucha, es impermeable por si llueve, es gordo y tiene esto para jalarlo al cuello. Luego también, siempre debes llevar unos guantes que sean gordos e impermeables. Yo no los tengo impermeables, pero puedo llevar estos que son muy sensuales. Ok, no, no son sensuales, son guantes, sí, bien. Y a ver, que es que esto... Duerme con animales o peluches dentro de la cama, ya que lo que pasa cuando te levantas de la cama, que se está caliente, es porque toda la noche has estado generando un calor que se ha quedado dentro de la cama y hace que estéis más calientes. Así que si metes peluches, bueno, por ejemplo, si metes animales, ya sois dos seres que estáis generando calor, por lo tanto hace más calor. Pero, por ejemplo, si metes peluches o cosas así, pues lo que te puede pasar es que no tendrás tanta superficie que calentar tu cuerpo y entonces estarás más cálido porque seguirás generando el mismo calor, pero te quedará así más guay. Ok, duerme también con calcetines peludos y si puedes llevarlos siempre, mejor. Y otro tip es que evites salir de casa porque ahí cogerás frío y evites estar en casa con la calefacción encendida. Yo digo eso porque eso contamina y pues te sube la factura de la luz, no sé, estas cosas. Bueno, yo lo que hago y lo que hacen la mayoría de mis amigos es que cuando llegan a su casa se ponen ropa, por ejemplo, una bata así gorda, no sé qué, tal. Y las chicas, para cuando lavéis el pelo, yo lo que suelo hacer es me cojo así y empiezo a hacer así, en el baño. Sí, se te puede quedar así un poquito más anulado, pero eso quita agua. Y luego siempre para la ducha también llevo una bata, que es de estas de batas de ducha, con el gorro y me lo pongo. Y luego evites sobre todo secarte el pelo porque se te queda asqueroso. Así que bueno, hemos llegado al final del vídeo de hoy, así que cuando llegues, cuando el cargajo baje abajo y haga un frío del carajo, ya sabéis lo que debéis hacer para no cogeros un catarro. ¡Mátame!